Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos como cada lunes a la hora de Malagón, ese espacio que tienen los malagoneros y malagoneras de conocer la actualidad del municipio y también pues toda la gente que reside en la provincia de Ciudad Real y que sean oriundos de Malagón pues tienen también esa oportunidad de estar cerca de la actualidad municipal. En esta ocasión, como verán, nos acompaña el señor alcalde porque ya hacía mucho tiempo que no nos contábamos pues las buenas noticias de Malagón a través de su alcalde. Creo que fue el mes de julio. Bueno, sí, bueno, hace ya un tiempo, pero veo que la hora de Malagón cada vez es más vista por los ciudadanos de mi pueblo y cada vez también es más participativa y por tanto pues yo muy contento y muy satisfecho de que pues mis vecinos participen en este programa de televisión, que los vecinos lo vean y lo disfruten y yo pues cuando consigue es oportuno que es el momento pues ahí estaré, sobre todo para pues dar también una visión de la realidad y la actualidad municipal y del ayuntamiento que gracias a Dios pues todo de momento son buenas noticias y buenas nuevas. Recordamos que la última entrevista, como os he dicho antes, pues fue en el mes de agosto así y por entonces han pasado muchísimas cosas, por ejemplo, la feria y fiesta de septiembre, el honor al Cristo, también actos multitarios como por ejemplo el día de los santos, la festividad de Santa Teresa de Jesús y algo que tenemos que destacar es la responsabilidad ciudadana y la prudencia pues ha tenido efecto y de hecho bueno pues ahora mismo en lo que a la situación de COVID se refiere es nula prácticamente, por lo tanto la gente se está comportando alcalde. Sí, yo tengo la fortuna de ser alcalde de un pueblo muy responsable, de ser alcalde de un pueblo que tiene un comportamiento cívico exquisito y extraordinario y que en estos momentos de dificultad históricamente trascendentes y inauditos y que no conocíamos, totalmente desconocidos, pues el pueblo malagona tiene una respuesta ejemplar en cuanto al comportamiento y en cuanto a la aceptación y cumplimiento de las normas. En ese sentido tengo que decir que bueno pues ya durante la pandemia fuimos reconocidos como uno de los municipios de España más cumplidores del estado de alarma con el decreto que lo amparaba o que lo avalaba o que lo respaldaba y que en ese sentido tengo que estar pues muy agradecido al comportamiento de mis vecinos y mis ciudadanos. Fueron el 85% de los malagoneros los que cumplieron con ese estado de confinamiento, ese estado de alarma, esa situación inusual, inédita, por supuesto desconocida y atípica y que bueno pues lo que viene a decir es que más de un 85% de cada 100 malagoneros, 85, no se desplazaron a más de 500 metros de su residencia habitual. Y por tanto en ese sentido pues muy contento. Y no podía ser de otra manera cuando se ha empezado de alguna manera la nueva actividad en cuanto a lo que llaman la nueva normalidad, pero que bueno que ya llevamos un tiempo pues con el comportamiento ejemplar en el ocio, en el disfrute de la hostelería, de la restauración y cuando ha llegado pues la hora de abrir un poquito más en el sentido de programar una feria reducida, una feria diferente, atípica, distinta, pues también ha sido un comportamiento totalmente ejemplar. Los ciudadanos han participado, han cumplido las normas y a lo que hemos apelado, a la responsabilidad pues ha sido exquisita y en ese sentido pues hemos llenado todos los actos cumpliendo las normas de distancia, de seguridad, de higiene, de mascarilla y bueno pues ha sido un auténtico éxito en todos los sentidos. Ni que decir tiene las distintas actividades religiosas, en este caso procesiones, el traslado del patrón a su aldea, Santa Teresa, la Virgen del Rosario con ese magnífico, perdón, la Virgen de la Alegría con ese magnífico Rosario de la Hora, celebrado también por la mañana de madrugada y que ha tenido, insisto, un comportamiento ejemplar por parte de la ciudadanía y eso hace que tengamos la incidencia que tenemos y que la hemos tenido ante toda la pandemia, que es prácticamente inexistente o nula y en ese sentido pues siempre ha estado el pueblo muy controlado, siempre hemos estado dentro de la normalidad porque tampoco somos una excepción y en ese sentido yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento porque todo es fruto del comportamiento ejemplar del pueblo de Malagón, de los vecinos de Malagón y de esa gala que hacen de ser unos ciudadanos ejemplares todos y cada uno de ellos. ¿Qué motiva fue la procesión de Santa Teresa de Jesús recorriendo las calles de Malagón? Muchísima gente en la calle, además se vivió con mucha solemnidad, con mucho fervor y también con mucha prudencia, como decíamos anteriormente. Si no recuerdo mal, ha sido la primera procesión que hemos tenido en la provincia de Ciudad Real, a gran escala, para decirlo así, y fue un momento entrañable, un momento que sirvió con tanto recogimiento, fue algo especial, alcalde. Sí, previo a la procesión de Santa Teresa se produjo el traslado del Cristo, del patrón, a su aldea, de la manera habitual o como viene siendo costumbre, que es acompañando andando al patrón en su traslado hacia la aldea del Cristo. Y ya ahí hubo un comportamiento ejemplar y con muchísima gente que lo acompañó. También, previo a la procesión de Santa Teresa, estuvo el Rosario de la Obra con la Virgen de la Alegría también procesionando por las calles. Y luego, pues esa procesión de Santa Teresa, que sabemos lo que significa para la localidad, para la comarca, para la provincia y para Castilla-La Mancha. Y fue una respuesta ejemplar. Fueron miles y miles de personas las que participaron, las que asistieron y las que visitaron nuestro municipio, pues para ver nuevamente a la Santa Andariega andando en su trono por nuestra localidad. Y yo, para mí, pues un orgullo poder, una vez más, acompañarla desde la autoridad civil. En ese sentido, pues como presidente de la corporación municipal, como alcalde de mi pueblo, pues un privilegio que nunca tendré tiempo suficiente para agradecer a todos mis vecinos por la cantidad de privilegios que me permite el hecho de representar al municipio. Y uno de ellos, yo como teresiano que soy, firme defensor de la reforma del Camero Descalzo que impulsó Santa Teresa y de la tercera fundación en nuestro pueblo, pues un honor inigualable y que, por supuesto, solamente se puede vivir cuando estás ahí. Por tanto, sí que ha habido procesiones anteriormente a Santa Teresa, pero una profesión multitudinaria como ella en la provincia ha sido la primera. Eso lo podemos decir con orgullo. Incluso las primeras han sido en Malagón, porque, es decir, que el traslado con el patrón también creo que fue la primera, me refiero, procesión o actividad religiosa desde el punto de vista de acompañar a una imagen de una manera habitual o como estaría siendo costumbre o típica. Y en cuanto a la Rosa de Obrero, igual, pero evidentemente dentro de la provincia de Ciudad, todas ellas. Seguimos conociendo también la actualidad y es cierto que una de las muchas bondades que tiene Malagón es el turismo. La verdad que, turísticamente hablando, Malagón es uno de los dos pueblos que más tiene que mostrar a todos sus visitantes dentro de la provincia de Ciudad Real. Y, de hecho, ahora tenemos un escaparate muy bueno, como es un plan en Castilla-La Mancha. Y, de hecho, bueno, Malagón está clasificado, ya creo que está en la final, no sé, o está ya, vamos, muy cerca de ser declarado, por qué no, el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha. Además, la gente se está volcando, el pueblo de Malagón se está volcando en esas votaciones y eso también supone mucho para el pueblo de Malagón. Sí, cuando se inició la campaña de elegir el pueblo bonito de Castilla-La Mancha, pues evidentemente para mí fue una sorpresa la respuesta masiva de todos los vecinos de Malagón votando por el pueblo de Malagón. Una vez más, un ejemplo del agradecimiento eterno que yo tengo que tener para con mis vecinos y con mi municipio. Y conseguimos meternos en la final, y estamos en la final de tres municipios por cada provincia y estamos concretamente 15 municipios que vamos a intentar luchar por ser el pueblo bonito de Castilla-La Mancha. En ese sentido, tengo que decir que, bueno, pues las votaciones se producen cada semana, que no son públicas, por tanto no sabemos cómo iremos, pero yo estoy convencido y animo desde aquí a que todos los vecinos, pues cada semana, porque se puede votar cada semana, voten por que Malagón sea el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha. Primero, porque lo es. Y segundo, porque creo que también se lo merecen mis vecinos, ¿no? Un reconocimiento de ese tipo y con el esfuerzo que hacen y con el esfuerzo que han hecho todos nuestros antepasados como malagoneros, pues es un privilegio poder optar en esa final a ser uno de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha, que ya es un éxito el hecho de estar ahí y tener cuatro programas de televisión durante las cuatro semanas que estamos viviendo y que aún faltan un par de ellas, pues siendo protagonistas de un día en máxima audiencia en una televisión autonómica pública como la de Castilla-La Mancha. Yo creo que eso es un privilegio y, por tanto, ya está conociendo toda Castilla-La Mancha el potencial que tiene el pueblo Malagón. Cuando yo llegué a la alcaldía en el año 2011 y los equipos de gobierno que me han acompañado, el turismo era algo inaudito, algo inusual, Inexistente prácticamente, Inexistente, algo desconocido. Y nosotros nos propusimos realmente posicionar a Malagón porque se le conociese, y esa frase la he utilizado muchísimas veces y la seguiré utilizando, que a Malagón se le conociese por lo que ofrece y no por lo que debe. Porque a Malagón, cuando llegué en el año 2011, hay que recordarlo, solo se le debía, solo se le conocía por ser el pueblo más endeudado de la provincia de Ciudad Real, por ser el pueblo que más debía de la provincia de Ciudad Real con una deuda de casi 12 millones de euros. Y hay que recordarlo. Y ahora al pueblo de Malagón se le conoce por otras muchísimas cosas. Entre otras cosas por ser cumplidor, por ser buen pagador, por tener crédito, por tener credibilidad, pero no por lo que debe. Y se le conoce por lo que ofrece, que es todo nuestro potencial. Nuestras aldeas, nuestra gastronomía, la judía pinesa, nuestro carnaval, las banderas de ánimas, las alfombras del corpus, en este caso de la octava, nuestra Semana Santa, completa, desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección. En definitiva, por todas y cada una de las cosas que ofrece, por supuesto, nuestra tercera fundación, la joya de la corona, nuestras aldeas, nuestros parajes, por ser el pueblo con el coto de caza menor más grande de toda Europa, de toda Europa, que son los estados del Duque, y por eso se conoce al pueblo de Malagón. No se le conoce por la deuda que tiene, como ocurría en el año 2011. Y eso fue nuestro trabajo y nos lo fijamos como un objetivo y yo creo que a ciencia cierta lo hemos conseguido. Y ahí está, y ahí está el potencial y ahí está como continuamente, pues el otro día vimos como treinta y tantas religiosas visitan a nuestro pueblo como broche final a su etapa formativa dentro de lo que es la vida religiosa entregada a esa fe o a esa vocación y por tanto, a modo de ejemplo, pero que no paran de llegar a autobuses a conocer nuestro municipio, nuestro museo, insisto, esa tercera fundación que gracias a ella se ha puesto en valor y ahí está. y por supuesto, pues ahora tenemos un objetivo y es que vamos a intentar ir a Fitur a promocionar nuestro carnaval. Nuestro carnaval se consiguió, hay que recordarlo, en el año 2015 que fuera declarado de interés turístico regional y nosotros vamos a trabajar para que ese interés turístico regional no quede ahí y siga creciendo y vamos a intentar que no solamente el carnaval, sino también esas alfombras florales, ese arte efímero que desaparece al paso de la ciudadanía pues cuando va pasando se va deshaciendo como son esas alfombras por la octava del corpus. Vamos a intentar, por supuesto, que también se declara de interés turístico regional nuestra Semana Santa que es completa y que tenemos una belleza a nivel de imaginería tremenda y con una gran devoción, una gran fe y con unos grandes costaleros y portadores y en ese sentido vamos a intentar pues seguir potenciando todo nuestro torrente de ilusión y todo nuestro torrente que tenemos en cuanto a lo que es nuestra gran oferta turística en todos los ámbitos y en todos los niveles. Por tener, tenemos ahora hasta pinturas rupestres. También, también tenemos la fortuna de haber descubierto dos yacimientos de pinturas rupestres y que estamos trabajando también junto con la Junta de Comunidad de Castilla y La Mancha para intentar pues que sean accesibles y que todo el mundo pueda llegar a verlas porque incluso me hablan de un potencial superior al de otros pueblos de la provincia que lo tienen muy en valor y que le está dando también una gran rentabilidad desde el punto de vista del turismo en este caso turismo más medioambiental pero sigue siendo turismo de interior por tanto turismo de cultura. ¿Cuál es la situación actual económica que atraviesa el Ayuntamiento en estos momentos? Bien, el Ayuntamiento de Malagón cogió una senda y yo utilizaba una frase en el año 2011 que por supuesto nunca la hemos dejado y es que si no tenemos para leche no nos vamos de vacaciones y por tanto no podíamos tener la duda que teníamos y querer pues vivir más allá de nuestras posibilidades y nosotros lo que hicimos fue poner orden donde no había presupuestar todos los años al principio de año para que el presupuesto marcase el desarrollo del año y no lo que ocurría anteriormente y es que se presupuestaba en diciembre del año que ya había pasado por tanto si yo en el diciembre del 2021 hago el presupuesto del 2021 pues ¿qué presupuesto estoy haciendo? si ya he gastado sin ton sin son sin soga como se suele decir en el municipio y todo eso pues tenía que aprobar las cuentas todos los años a modo de ejemplo yo cuando llegué al Ayuntamiento de Malagón es que no estaban aprobadas las cuentas de los últimos tres años es que yo tuve que aprobar cuentas que no era yo el alcalde es que tuve que aguantar que las cuentas las aprobase solo mi grupo político y encima en aquel momento el grupo de la oposición no las votase que es que manda narices como se suele decir de manera coloquial pero es que en Malagón se debía hasta decayar hasta decayar cualquier persona vinculada en aquel momento a los equipos de gobierno del Partido Socialista igual que en la actualidad se debía a la seguridad social es que eran tan sociales el Partido Socialista en Malagón que no pagaba ni la seguridad social de los trabajadores 400.000 euros se debía a la luz de la umbra público yo lo único que me encontré en mi mesa de despacho es una carta de aviso de corte de luz es lo único que me encontré ¿cómo necesitas para solventar todo ese problema? pues trabajando mucho de la mano de mis concejales ni más ni menos siendo realista poniendo orden presupuestando para gastar lo que tienes no viviendo por encima de nuestras posibilidades no siendo ficticios no viviendo de la ciencia ficción sino de la realidad y gastando lo que se puede gastar empezamos a ganar la credibilidad de los bancos empezamos a ganar la credibilidad de los proveedores ¿por qué? porque empezamos a pagar es que cuando nosotros llegamos pagamos casi 3 millones de euros a proveedores nos encontramos más de 2 millones de euros de facturas en los cajones sin ni siquiera contabilizar y eso lo saben los proveedores de mi pueblo y saben cómo cobran ahora también lo saben y saben cómo cumplimos y saben que cuando nos comprometemos algo cumplimos y esa es nuestra hoja de ruta y nuestro punto de mira y de ahí no nos vamos a salir por tanto la situación del Ayuntamiento Malagón es buena es que ahora coger el Ayuntamiento Malagón evidentemente es un pastel pero cuando nosotros llegamos no era ningún pastel y eso es una realidad y es una evidencia y eso lo sabe todo el mundo y nosotros lo que hemos hecho es intentar gestionar bien lo que es de los demás por tanto si yo en mi casa trato de gestionar bien para tener mi patrimonio para tener mi casa para tener mis vehículos pues lo que no es mío y que es de mis vecinos lo tengo que gestionar mejor aún no lo tengo que dilapidar yo tuve que escuchar la frase de alguien de la oposición en mi pueblo diciendo que no pasaba nada porque el dinero público no era de nadie no, no, perdona craso error pensar eso es que el dinero público es de todos ¿cómo que no es de nadie? eso lo he escuchado yo públicamente en un pleno esa es la mentalidad del Partido Socialista y de las personas que representan en el Partido Socialista es malo y por tanto yo sinceramente pues alguien que piensa que el dinero público no es de nadie pues oye yo no quiero que gestione lo que es mío es así de claro y lo que es de mis vecinos y las cuentas son cuentas y los cuentos son cuentos las puntas son cuentas Gracias por ver el video.